Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por entrar a mi canal, gracias por dar clic en este video. Los saluda la maestra, soy la reina Jaime González, Nivelación Académica Durango, 738 Norte, Ciudad de Edirneón, Sonora, México. Y pues como maestra de nivelación académica, que imparto cualquier tipo de materia, desde el kinder hasta la preparatoria, es algo que me emociona realmente, que me llena de júbilo, poder a través de mi canal compartir temas diversos. Y si te gusta la cultura, con un poquito de buen humor, yo te invito a que con toda confianza pases y te suscribas al canal, a mi canal, y des clic en esa campanita. Hay una palabra en rojo que dice suscribirse, y cuando tú la presionas con el dedo, a través de tu celular, o a través de tu computadora con el mouse, como tú lo hagas en la tablet, tu computadora, tu celular, esa palabra pasa de ser roja a ser gris, y esa campanita de estar vacía a estar llena en gris. Y si hay unas rayitas alrededor, simulando que la campanita está sonando, es porque las notificaciones te van a llegar cuando se suba un video en este canal. Y yo te doy la bienvenida, y te abro los brazos, te recibo con los brazos abiertos, aquí en esta hermosa familia, en esta hermosa comunidad, en la que compartimos todos los momentos que tenemos, y en esta ocasión, pues estamos aquí, ustedes pueden ver, aquí atrás de mí está la cocina. Y cuando venimos a la cocina, venimos a hacer cosas sabrosas, bien ricas, bien buenas. Pues esta vez no es la excepción. Resulta que se acerca ya muy pronto la fiesta de los santos reyes, y no sé si ustedes saben esto, pero los santos reyes en México los festejamos, más bien hacia la parte sur de México se festeja mucho los reyes, pero en la parte norte también nos encanta festejar, nos encanta estar juntos. Entonces, con este motivo, y dado de que ya empezando el año, o muchas veces desde que había terminado, o sea, el año anterior, muchas personas ya están haciendo sus propósitos. Y uno de los grandes porcentajes y los propósitos de la gente es decir, voy a bajar de peso. Pero no quiere decir que para bajar de peso vayas a estar solamente mal comiéndote, o mal pasándote, o en el gimnasio de alguna forma, o sea, pasando horas y horas haciendo ejercicio, puedes comer sano, puedes comer sabroso, y pues eso no va a quitar nada. Pues, ¿qué crees que se me ha ocurrido? Bueno, pues ya sabes que como mi gusto son las gelatinas, se me ha ocurrido hacer una gelatina que lleve el motivo de una rosca. Tú conoces mi molde, ¿verdad? Si en alguna otra ocasión has visto otros de mis videos de gelatinas, has visto que tengo un molde en el cual queda un hoyo. Entonces, ese hoyo vamos a tomarlo como que es parte de la rosca. Y para esto, pues he elegido el sabor de manzana. Como les digo siempre, ustedes pueden elegir el sabor que quieran. Pero me encantó que encontré en el supermercado estos sobres que dicen sabor manzana roja. Y pues muy, muy sabrosos, muy ricos. Entonces, no creo que haya sido casualidad o cosas del destino que también hay un yogur de manzana roja. Entonces, lo pensé así. ¿Por qué no hacer una gelatina grande para todos festejar? A lo mejor la gente quiere comerse la rosca y está, pues está bien. O sea, cada quien sabe lo que quiere, lo que hace bien. Y pues, como decimos aquí en México, es el maratón de Guadalupe Reyes porque empezamos desde el 12 de diciembre y terminamos el 6 de enero. Pero, bueno, ok. Recordando que uno de los beneficios y el último de los que mencioné cuando hablé sobre los beneficios de comer gelatina. El último que mencioné es bajar de peso por su bajo contenido de azúcar, por escasez de grasa, por sal. Entonces, esta sería una muy buena idea. ¿Qué les parece si hacemos la gelatina en dos partes? Para esto, la primera parte, vamos a usar un sobre. Aquí son 120 gramos, pero asegúrate que rinde para un litro y escoge, como te digo, tú el sabor que tú quieras, ok. Puede ser fresa, puede ser limón, puede ser piña o lo que tú quieras. Siempre y cuando encuentres un yogur del mismo sabor, ok. Puede ser mango, incluso ya lo habíamos hablado. Y la primera parte la vamos a hacer con agua. Pero como la segunda parte le vamos a poner el yogur. Vamos a hacer una cosa bien simpática, ¿no? Se me ocurrió, y lo vamos, lo vas a ir viendo a través del video. ¿Por qué no ponerle estos muñequitos? Estos hermosos muñequitos que venden en las mercerías. Tú los puedes encontrar como si fuera la rosca. Bueno, pues sin más preámbulo, ahorita vamos a parar la cámara, porque fuera de cámara, lo que les digo que voy a hacer es hacer la gelatina de sabor manzana con agua. Se va a disolver en cuatro tazas de agua, que equivale a un litro. Si quieren quitarle una taza de agua para que les quede más firme o agregarle un sobrecito de grenetina, como ya lo hemos hecho en otras videos de gelatinas. Revolverlo trescientas veces y una vez que está revuelto en una sola taza de agua, disolverlo en tres tazas de agua fría para que de esta manera el enfriado sea más rápido. Ahora, pasado, terminado eso, dejamos reposar de diez a quince minutos a que la gelatina ya esté fría para verter la primera parte en el molde. Entonces, no te lo pierdas, no te despegues de la pantalla y ahorita regresamos. Ok, ahorita venimos. Y pues como les prometí, aquí estamos de vuelta, continuando con la receta. En este momento, lo que fue uno de los sobres de gelatina de manzana roja, ya lo disolví en agua, ya lo metí al refrigerador, ya está semi cuajado. Es decir, que cuando lo tienta se siente como un moquito y el otro de los sobres ya también ya lo diluí en una taza de agua. En este momento, quiero mostrarles algo. La idea, como les dije desde el principio, es hacer una gelatina de rosca en vez de la rosca de pan por el contenido bajo en calorías. Y para esto, pues yo les había enseñado estos muñequitos y los he envuelto en papel aluminio. Son cuatro los que voy a poner. Ustedes pueden poner los que quieran. Sí, entonces, en un pedazo de papel aluminio, tan sencillo como esto, tomo y voy enrollando. Sí, ahí se va. Ahí lo están viendo. Voy enrollando el muñequito. Y pues ya enrollado el muñequito, lo voy a insertar en la parte de la gelatina que lleva el yogur. Para que, pues, no se vea. Aquí están ya los cuatro muñequitos ya. O sea, ya cubiertos con el papel aluminio. Ahora lo que voy a hacer en el tazón, voy a meter todo el yogur. Todo, todo, todo el yogur. Ustedes, si lo saben, ¿verdad? Ahora, utilizamos la espátula o miserable, como le quieran llamar, ¿verdad? Algunos le llaman miserable porque, como les he comentado en alguna ocasión, no dejan nada. Es un miserable, no dejan nada en el traste. Pero mucho mejor para nosotros porque así podemos aprovechar todo el producto. Este yogur viene del refrigerador. Bueno, está más frío que caliente. Aquí tenemos también ya la gelatina disuelta en una sola taza de agua. Dice cuatro, pero es en una sola taza. Y ya que está también más fría que caliente, vamos a revolverla, ¿sí? Dentro del tazón a formar una mezcla homogénea. Entonces, en esta mezcla homogénea es donde, ya que una vez que se me cuaje, voy a ir poniendo los muñequitos. Recuerden siempre de revolver lo suficiente como para que no queden grumos. Algunos, algunos chugurs traen pedazos de fruta. Bueno, eso es diferente. Pero lo que queremos evitar son los grumos porque no nos dan una buena textura, una buena consistencia. Entonces, este ya lo voy a meter. Ahí, yo creo que ya lo están apreciando. Disculpen que estoy dando la espalda. Como les digo, en cocina, pues no se presta mucho, ¿verdad? Para, 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 este, para hacerlo de frente. ¿Ok? Y una vez que lo he vertido, voy a colocar al azar los muñequitos. ¿Sí? A los, no sé si, si alcanzan a ver allí. Quisiera acercar la cámara, pero pues me estoy arriesgando, ¿verdad? A que me salga un blu más dentro de los muñequitos. Y ahí están los pedacitos, los muñequitos envueltos. Entonces, yo puse cuatro. Ustedes pueden poner los que quieran, como si fuera una rosca. Bueno, pues, ¿qué les parece la idea de hacer una rosca de gelatina en vez de una gelatina de pan? Maravilloso, ¿verdad? Pues, espero que esta receta les haya gustado, que este video les haya gustado. Gracias, de verdad, gracias por haber llegado hasta aquí. Si así es, si así te gustó, regálame uno, dos, tres, cuatro, thumbs up, like, me gusta, pulgar arriba, como tú lo quieras llamar. Ahora, acuérdate de suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, de activar esa campanita para que te notifique cada vez que se suba un nuevo video. Déjame saber tus comentarios, si estás haciendo esta receta, si la vas a hacer, o si a lo mejor te dio una idea de algo por ahí diferente y tu creatividad también, o sea, ha sido inspirada a través de esta receta. Me gustaría mucho saberlo. También te invito a que revises mis videos anteriores para que conozcas lo que hago a través de esta bella plataforma de comunicación. Bueno, y sobre todo, recuerda, comparte con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas, porque recuerda que lo que no se comparte son disfruta medias. Yo te doy un gran abrazo y espero que nos veamos muy pronto. Sabes que esto va directo al refrigerador hasta que cuaje, ¿sí? Y espero que antes de que la gelatina cuaje, nosotros nos volvamos a ver. Bye.